La ocupación hotelera en Mazatlán se ha mantenido en los últimos días al 100% con la llegada de turistas que asisten a este puerto para participar en competencias deportivas. Se informó que desde el jueves la mayoría de los hoteles locales se mantienen con altos porcentajes de renta de cuartos. Muy bien, hemos estado al 100% y ahora es cuando la ocupación va a bajar aproximadamente en un 90% u 85%. Tuvimos jueves, viernes y sábado con un 100%. Los índices de ocupación hotelera en Mazatlán a partir de este fin de semana comienzan a disminuir ante el retorno de los visitantes a sus lugares de origen. Se dio a conocer que la mayoría de los turistas proceden de lugares como Zacatecas y Durango. De diferentes partes, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Culiacán. En el Interolimpiado es cuando tuvimos gente de más estado. Ahorita tenemos Zacatecas, Durango, Chihuahua y Culiacán también. ¿Bueno, buen fin de semana? Sí, ha sido bueno. Los diferentes centros de hospedaje locales así lucieron durante el fin de semana, llenos, lo que se vio reflejado en los accesos, albercas y restaurantes ubicados en los hoteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!